En esta primera temporada de Benjis of Beauty tuvimos invitados increíbles, lecciones aprendidas que nos vamos a llevar para toda la vida como emprendedores y dueños de negocios. Cinco puntos sería algo que tú recomendarías, a ver, si tú no quieres a lo mejor echar todo el machote, órale, pero mínimo tienes que saber cuánto te pagan, cuándo, cómo te pagan, porque también creo que es importante, porcentajes para agencia, para el manager y además también qué se espera de ti como talento o creador de contenido. Grandes invitados en la industria de beauty, fashion y wellness. Y cuando entendí que el tema de la alimentación y la hidratación iban unidos, pero se hablaba poco de la hidratación, ahí es donde dije, guau, y mi entusiasmo, obviamente mi, pues como se dice, como mi tontera de decir, sí, claro que puedo, me hizo decir... El ser iluso alguna vez. El ser iluso. El ser iluso o ilusas a veces. Exactamente, que creo que es, que juega a favor y en contra, evidentemente. 100% de acuerdo. A favor, porque al principio, si no eres así, no te avientas. Totalmente. Y si supiera lo que viene, nadie se aventaría. Hemos crecido muchísimo en la comunidad y sobre todo hemos conocido a gente increíble. Estamos muy contentas, sabemos que podemos continuar con ustedes porque con sus comentarios podemos crecer. Caminar con alguien, alguien que te escuche, alguien que te aconseje, hace toda la diferencia. En que disfrutes tu emprendimiento, en que puedas tener mayor probabilidad de éxito. Y la otra más importante, que yo lo veo 11 años, que lleves tu emprendimiento a lo mejor de una zona sucursal, a que puedas tener dos, tres, cuatro, o a lo mejor franquiciar, irte a otro país. Y esa parte de lo que es la red de contactos juega un papel básico. Recuerden que nuestro programa está creado para todos aquellos que están buscando emprender en el mundo de la belleza, fashion y wellness, o que ya tengan algún negocio que quieran crecer. Nos vemos en la siguiente temporada, estamos muy contentas, vendrán cosas increíbles, nuevas y de mayor reto y conocimiento. Así que prepárense.